Una tarde yo canté una canción de la selva Y entre árboles y hierbas un aplauso escuché Un cocodrilo me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y con los brazos estirados aplaudimos como cocodrilo Una tarde yo canté una canción de la selva Y entre árboles y hierbas un aplauso escuché Un águila que me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y aplaudiendo como águila, arriba y abajo los brazos Una tarde yo canté una canción de la selva Y entre árboles y hierbas un aplauso escuché Un elefante me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y con los pies aplaudiendo fuerte en el piso Una tarde yo canté una canción de la selva Y entre árboles y hierbas un aplauso escuché Un gorila me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y con los gorilas aplaudiendo fuerte en el pecho El cocodrilo aplaudía, sí El águila aplaudía, sí El elefante aplaudía, sí Y el gorila aplaudía, sí El cocodrilo aplaudía, sí El águila aplaudía, sí El elefante aplaudía, sí Y el gorila aplaudía, sí ¡Suscríbete!